El hogar materno Tamara Bunke, ubicado en el reparto Rolando Monterrey, se convierte en un lugar especial para la futura mamá. Aquí están creadas las condiciones para que ellas se sientan protegidas y cada día ganen mayor información que les permita atender adecuadamente a sus hijos. Cuenta con 25 camas, distribuida en varios cubículos. Tenemos un cubículo para pacientes gemelares, para pacientes con riesgo de prematuridad otro cubículo. Otro cubículo para adolescentes, que por sus características particulares la ponemos aparte, otro cubículo para las situaciones geográficas y otro para otras patologías. Aquí ingresan además pacientes de Frampa y Gizagua, por situación geográfica o por otra patología que requiere estar acá en Moa. Las patologías que ingresan acá generalmente son pacientes que necesitan recuperación nutricional, adolescentes, riesgo de prematuridad, situaciones geográficas desfavorables, dígase eso, todas las pacientes que viven en las zonas aledañas al municipio. Y otras pacientes que en algún momento del embarazo necesitan estudiarse por indicaciones de sus médicos tetra. Sin embargo, aún existe cierta reticencia a la hora del ingreso al hogar materno, un lugar cuyo principal objetivo es implementar acciones oportunas que garanticen la calidad de vida de la madre y el bebé. A veces tenemos dificultades porque son pacientes que ya tienen antecedentes de otros hijos o que viven distante del hogar materno, como pasa mucho cuando son pacientes que tienen ingresos pero que viven en la zona de las coloradas. Y realmente para nosotros que la paciente llegue hasta aquí y que la familia sea un sostén también de garantizar la retaguardia para que ellas estén tranquilas y puedan cumplir todas las indicaciones médicas en el hogar materno, es una fortaleza. Aquí tienen una tensión diferenciada en cuanto a dieta, se atiende según el problema que tenga la paciente, si están desnutridas se les da un refuerzo en la dieta, si tienen anemia también, si están por aumento brusco se les restringe la dieta, por lo menos la harina, tienen una mejor vigilancia por un personal de enfermería 24 horas y un médico 8 horas diarias de lunes a sábado. El hogar materno de MOA tiene el fiel propósito de ofrecer no solo seguridad, sino también alegría a quienes tengan que ingresar. Queremos trabajar este año en este tema con el hogar materno en buscar una mayor intersectoralidad a la hora de hacer más atractiva la institución, vinculando un poco más las actividades recreativas donde interviene cultura, vinculando un poco más también a la federación que se han vinculado, pero este año queremos mostrar una mejor relación. Keinar Pereira y Helen Guaspe, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.